Si el milagro de tu voz se desvanece no sabría yo que hacer para poder seguir sin tus ojos y ese amor que me estremece no cabría en esta vida el duelo y el dolor por no poder amanecer contigo y solo con temer esta tristeza larga debe haber un camino mejor Si el silencio es tu última respuesta las promesas que me hiciste no fueron verdad Si tu cuerpo no recuerda mi insistencia la pasión debe estar muerta y nada importa porque yo estaré abandonado a mi destino volveré a dar viejos cariños debe haber un destino mejor porque yo estaré abandonado a mi destino Yo volveré a dar viejos cariños debe haber un destino mejor 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 Gracias.